¡Esto es por todos los líderes asesinados! ¡Mamigos de libertad! ¡Decidamos tu cuerpo! ¡Pero no, no, no! ¡Pero no, no, no! ¡Pero no, no, no! ¡Pero 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 no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias a todos, para los estudiantes populados en la lucha! ¡Gracias! ¡Enriso, su misión! ¡¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!